Hola chavales, el día de hoy os preguntaréis de que cojones va esto. Y es que David no puede usar su micrófono ahora, por lo que daré el mensaje yo mismo. Mirad, a la gente que no se toma el tiempo de ver el contenido que sube ahora David y mucho menos sus directos. ¿Podéis dejar de pedir modelos de Prisma 3D? David ya no los hace y está hasta los cojones de subir un vídeo con toda la emoción del mundo y que el primer comentario sea cualquier oración relacionada a pedir un modelo de Prisma 3D de cualquier tipo. Porque ya lo ha aclarado en directos y comentarios por todos lados, ya no hace contenido de Prisma 3D y mucho menos hace pedidos gratis. Y como algún comentario en este vídeo en adelante esté relacionado de dicha manera con Prisma 3D, no dudéis en que este canal morirá. Bastantes pocos comentarios tiene David en sus vídeos, para que ahora ni hayan comentarios relacionados a los propios vídeos. Si David se sigue encontrando con esos comentarios se irá a otro canal, donde nadie le conozca y pueda hablar de lo que quiera sabiendo que no le van a preguntar por el Prisma 3D de los cojones.